Bueno, y así es como llego a España, ¡wee! Ahora tengo que esperar a coger la maleta y tal, y ya está, tengo una cara de muerta porque no he dormido, bueno he dormido dos horitas en el avión, ahora estoy un poco más despejada, pero no he dormido antes de montarme en el avión que era a las 7 de la mañana, no sé por qué, sabes que cuando estás tumbado en la cama y dices, me tengo que dormir, tu cerebro dice, ¿y una mierda? No te vas a dormir, te vas a quedar aquí, ¡despierta! He ido a por Neva, que hace mucho que no la veo y vamos a dar un pasito por la playa, en realidad tengo que hacer fotos para un trabajo, pero no sé si lo voy a hacer. Pero no sé, un paseíto está a punto de anochecer y podemos ver el anochecer y la puesta del sol, mira ya viene. ¿Qué haces? ¿Has hecho algo? Sí. Estamos en la playa, dando un paseíto, la verdad es que mola, dar un paseíto por la playa. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Es como una puesta de sol sin que haya sol, porque el sol acaba por allá, porque nos hemos equivocado de playa. Y nada, vamos a dar un paseíto y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!